El tema Colón, que llevaba un 40% de avance en el arreglo de las calles y la empresa quebró. Entonces realmente es un problema que se están... Bueno, el municipio está yendo a las reuniones, pero esto también lo está mandatado el Servio. Ellos son los encargados de poder generar también una nueva empresa que pueda avanzar en esta materia. Y se está avanzando, al menos se han tenido conversaciones con los vecinos. Y realmente el tema del transporte, de hecho hay lugares que quedan alejados. Que hay lugares que la conexión es muy mala o las personas que trabajan en el mall a veces salen muy tarde y quedan sin locomoción. De hecho uno puede estar a las 8 de la noche en Talcahuano y ya es poca la locomoción. Y a esto se le suma otro factor, el tema de la delincuencia. Ya que muchas veces las líneas no están hasta tarde por el miedo a ser asaltado. Hemos visto también el caso que ocurrió hace poquito en Talcahuano, donde un conductor también fue agredido. Y bueno, gracias a Dios se encuentra bien, pero ellos ponen en riesgo también su vida. Y de aquí hay un tema de seguridad. Igual importante que es parte también de una de las cosas que falta la periosidad en el transporte. Claro, y en TV Noticias Central conversamos exactamente lo mismo. O sea, la serie Mi Transporte está estableciendo multas sobre 100 millones de pesos a las empresas transportistas que no están cumpliendo con la frecuencia de las líneas de buses. Y eso lo vemos reflejado de hoy por hoy. O sea, no solamente el aumento del parque automotriz, sino también la disminución de personas que están trabajando como conductores, los choferes en el transporte público, la utilización de las vías exclusivas en San Pedro de La Paz también ha sido un problema insoluble, Jaime. Claramente tiene que haber un trabajo más articulado entre las comunidades, establecer ciertas denuncias, quizás realidades que no las autoridades no lo saben y ustedes son el nexo. Sí, mira, la verdad yo creo que la intención está, está por parte de la administración, está por parte de San Juntado, y eso me consta, los alcaldes de las distintas comunas de Gran Concepción, que en el fondo a todos les afecta. Pero acá, yo soy bien práctico, yo digo ya, mira, hay muchos autos, ¿ok? No le vamos a decir a la gente que no se compre autos si quieren comprarse autos. Pero si disminuye o es de mala calidad tu transporte público o no está llegando a todos los sectores, que es lo que nos pasa en sectores de Boca Sur, en sectores de Candelaria, que no ingresan a todos los lugares, o sea, ¿cuál es mi otra forma? Es andar en auto. Tenemos el diotren que se puede aumentar la frecuencia, perfecto, ahora viene otro puente también que va a servir también para ello, y creo que ahí hay que ponerle harto foco y hartas lucas para, en fondo, mejorar eso, y que ojalá también se extiendan los plazos, que la frecuencia sea mayor. Concuerdo con Elena el término de seguridad, claro, podemos hacer todo, pero tienen que ser también unas buenas estaciones, con luz, con seguridad, porque si no la gente no se atreve. Entonces, mira, yo creo que, bueno, y todo este tema de la Díaz exclusiva, esto no estaba hecho para los autos, está hecho para la locomoción colectiva. Lo que pasa es que los atochamientos, y ahí no quiero justificar porque es como tratar de saltarnos las reglas, pero los atochamientos lo que hacen es que mucha gente ocupa estos corredores. Yo no lo justifico, pero si te estás demorando en un trayecto corto, una hora, una hora y media, no es calidad de vida. Entonces, para mí parecer, ahí. Los diagnósticos ya están, son resultados concretos, en breve plazo, que son la compra de la grúa, que son la frecuencia, y a largo plazo, por favor, que los proyectos viales se realicen y se concreten. Si es que faltó algo medioambiental, hagámoslo, pero hagámoslo rápido, ¿cierto? La gente está aburrida de que salgan en los diarios las noticias, las noticias, que el diagnóstico, si lo que quieren es solución. Claro, o sea, pasar del anuncio de proyecto, pasar del anuncio de la primera piedra, a cosas concretas, que lamentablemente en el último tiempo se han visto entorpecidos por uno u otro motivo. Y ustedes tocaron un tema muy importante, que es la seguridad, que tiene que ir muy de la mano para dar una sensación de seguridad, valga la redundancia, con las personas. Y en el transporte tiene que existir. Pero lamentablemente en Talcahuano hemos visto hechos que preocupan a los comerciantes en el centro, ¿cierto?, de Talcahuano. Y sabemos que los trabajos municipales de seguridad han ido aumentando este año con respecto a la denuncia ciudadana. ¿Cuáles serían esos detalles, Elena? Sí, bueno, acá hay hartos factores. Ya yo estoy completamente de acuerdo con la marcha que hubo pacífica de los comerciantes, porque ellos, bueno, por una parte piden mayor seguridad y la otra también pide un poquito más de orden en el tema del comercio. Ya, pero también el alcalde tuvo una reunión con el subsecretario del Interior y yo creo que el problema va más allá de lo que uno también puede plantear como quizá autoridad o ahora. Yo creo que llegamos tarde, ya que hay un problema de, yo creo que, de valores. ¿Por qué? Yo creo que esto incluso parte de los establecimientos educacionales. Ya hemos visto, de hecho, a principios de año o cuando se salió el tema de la cuarentena, las primeras, las violencias a nivel nacional fue Talcahuano, ya cuando acuchillaron a un profesor. Entonces, y cada semana había algún acto de violencia. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás también llegó el tema de una mujer que estaba embarazada, una jovencita, y que también le llegó el balazo. Entonces, también Talcahuano. Entonces, la violencia ya está a otro nivel. Entonces, yo creo que es importante llegar a tiempo desde los niños, desde los adolescentes, y poder intervenir. Y no solamente hacer la actividad preventiva, sino que hacer un seguimiento a cada uno de los casos. De hecho, igual, bueno, yo también trabajo junto también con la diputada Francesca Muñoz, y solicitó, no sé si ustedes recuerdan, el sistema LASOS, ya que ese sistema es prevenir a los jóvenes para que puedan reinsertarse en la sociedad, y son diferentes factores que utilizan para hacerle el seguimiento, porque no es la actividad preventiva, no es solamente entregar flyer, por ejemplo, para prevenir la droga, el alcohol, sino que es hacer un seguimiento. Entonces, yo creo que es importante, bueno, yo igual soy cristiana, entonces yo creo que los valores que uno pueda tener, todos tenemos muy perfecciones, pero es importante que podamos, que haya herramienta, por ejemplo, también vimos la violencia en el fútbol amateur, también que quedó ahí una persona inconsciente. Entonces, es mucha la violencia, y una sola herramienta no es suficiente. Yo creo que es una tarea de las autoridades, una tarea nacional, que debemos poner énfasis en esos puntos. Y también con el tema de, bueno, hace poquito también ocurrieron hartos hechos relacionados con el microtráfico, y los vecinos me han insistido, por ejemplo, me llegan las personas o las mamitas llorando, me dicen, mi hijo está en la droga, mi hijo ya sacó todo, ya vendió todo de la casa. Entonces, eso sigue avanzando. Entonces, es importante, yo creo, que tomar las medidas necesarias, y yo insisto, yo les digo a todos los concejales, que si nos unimos, y cada uno en la población de Talcahuano son alrededor de 160.000 habitantes, sí podemos trabajar, y no peleándonos entre nosotros, sino en favor de la comunidad, porque yo creo que está en crisis el tema de la seguridad, y como los factores también, bueno, se van a intervenir en temas de luminarias, pero yo creo que es importante poder intervenir el tema humano, y para eso igual se necesita recursos. Entonces, también es un llamado a nivel nacional que se pueden invertir los recursos en el área de prevención, reinserción, seguridad, en Talcahuano. Claro, o sea, el tema de seguridad siempre ha estado, o sea, es algo histórico en toda la sociedad a nivel del mundo, los dos mil y tantos años de existencia, la seguridad es un problema a nivel de sociedades, y hay que trabajar para disminuir los niveles de inseguridad en las personas, y para eso, como se está trabajando en Talcahuano, en un trabajo más articulado en San Pedro de la Paz, Jaime, me imagino que están en la misma línea. Sí, mira, yo tengo dos preciosos comisiones, ahí con los colegas nos pusimos a acuerdo, y una es seguridad, que para mí es un tema full, y el otro es deporte, y que también creo que tiene que ver desde las manos con el hecho de seguridad. Te lo voy a graficar así, no quiero dar tanto diagnóstico, porque yo creo que la gente más o menos ya entiende a dónde viene, o sea, hoy día tenemos narcos que antes no habían. La gente, las poblaciones, ¿saben dónde venden drogas? Sí, lo tienen súper claro. Es más, como decía mi colega acá, incluso llegan las familias diciendo, oye, mi hijo, mi familiar, mi vecino y todo. Se sabe, el tema es cómo lo denuncio, ahí está la rencilla, está el temor. Las represalias. Después está la fiscalía. Entonces, todo es un proceso, un encadenamiento. No lo vamos a solucionar los concejales. Incluso más, te puedo decir, no lo va a solucionar la municipalidad. Sí, me da pena, y digo la verdad que me duele mucho, y yo creo que también por eso opté a ser concejal de cómo ha ido aumentando el tema de las faltas de respeto que también tienen que ver con seguridad, ¿ya? Cómo ya no hay un respeto por un profesor, no hay un respeto incluso por la familia, no hay un respeto por el vecino. Tú decías, la seguridad siempre ha existido así, pero hoy día hay delitos que antes no existían. Claramente, todo va cambiando. O sea, hace 10 años no estaba. Primero empezaron los motochorros, ¿qué eran esos? Eso lo veíamos en Argentina. Los secuestros, los sicarios, eso no estaba en Chile. Estaban o en las películas los países vecinos que estaban más mal que nosotros. Entonces, ha ido avanzando, avanzando, y lo hemos ido normalizando, y eso es algo que a mí, por lo menos, me da mucha, mucha pena. Ahora, ¿cómo combatirlo dentro de las pocas herramientas que tenemos como concejal o como municipio, llamémoslo así? Yo creo que hay un tema de prevención, y que ahí es donde yo me ligo con el deporte, que estoy muy ligado, que es la iluminación, que es las canchas, que es motivarlo a hacer cosas que, en el fondo, que tienen que conecten con el niño y con el joven, pero que conecten emocionalmente. Si el niño no quiere ser delincuente, porque quiere. Si eso está... Pero necesitamos no hacer puras clases de Zumba. Y con todo el respeto que le tengo a la Zumba, que es muy entretenido y me encanta. Necesitamos ir un poquitito más allá, ir a conectar con la familia, con ese joven. Entonces, tiene que ver mucho también el tema del deporte, tiene que ver dónde ponemos la plata. Cuando uno llega y dice, oye, pero si la municipalidad tiene tantos millones de pesos. Ahora, yo creo que todas las municipalidades, o por lo menos las que yo conozco, en general se dan vueltas. Ya son como bicicletas, y eso no me venga a decir nadie, que no somos ni vitacura, ni las cosas. Entonces, claro que hay muchas necesidades, un poco en los recursos, pero creo que las problemáticas y los diagnósticos ya están. O sea, pongámosle ahí. Tú hablaste de un programa que se llama Lazos, está en San Pedro. Y de verdad que ha ido funcionando. Y eso lo he notado, nos han dado reportes y todo. ¿Por qué no meterle más lucas a eso, en vez de quizás dónde se está gastando otros recursos? Claro. Invertir, ¿cierto? Seguir desarrollando los proyectos que han estado dando buenos resultados. Eso en materia de políticas integrales están hablando los concejales de San Pedro de la Paz y la concejala de Itacahuano. Vamos a hacer una breve pausa. Jaime ya lo anunciaba. Deportes, ahí en el segundo bloque de Mensaje Directo. No es mi problema que sea tan jote. ¿Hasta cuándo? Ya te lo he dicho mil veces. No es mi problema que siga con él. No es mi problema que no pague la pensión. No es mi problema que a esta altura quiera ir a trabajar. No es mi problema que ella haya mandado esa foto. No te laves las manos. Si es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que diré violencia de género en siesmiproblema.cl Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las nueve de la mañana. La información que necesitas para comenzar la jornada. En TVU Noticias Matinal. Luego, desde las nueve y media y hasta las trece horas. El matinal más longevo y entretenido de la región. Siempre juntos. A las trece horas, llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las catorce horas, nuestro nuevo espacio informativo. TVU Noticias Tarde. Desde las diecisiete y hasta las veinte horas, nos volvemos a tomar las tardes. Y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las veinte horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las veinte cuarenta y cinco, la profundidad de los temas de tu región, impulso político y mensaje directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Recolectando datos de primera fuente. Porque noticia es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Mucha perro, ¿sabes qué? Me gustaría comprarle fibra de carbono al auto. ¿Digiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra, más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y estamos de vuelta en este mensaje directo de miércoles 23 de noviembre. Y nos acompañan, el concejal de San Pedro de la Paz, Jaime Huaybron. Muchas gracias, ¿cierto? Bueno, compañeros, seguir en este programa hablando sobre el gobierno de seguridad. Hablamos con Elena Retamar, también concejala de Talcahuano. La importancia de que las políticas integrales se realicen desde temprana edad. Y tú hablabas de algo, Jaime, que es bien importante y quiero saber si en Talcahuano se está replicando. La política integral del deporte a temprana edad. Sabemos que volvemos de la pandemia, poca actividad física tuvimos debido a los confinamientos. ¿Cómo se está abordando esta arista que es el deporte y la salud mental? Y también, al parecer, el deporte y la seguridad. Sí, bueno, yo igual sé la importancia del deporte. De hecho, el deporte no solamente para los niños, sino al adulto mayor. De hecho, entre más tardes esté un adulto mayor realizando actividad física, es mejor también su bienestar. Sus huesitos, todo eso, es importante poder fortalecer. Bueno, en Talcahuano estamos con la Corporación Deportiva. Ya a través de la Corporación Deportiva hay alrededor de 125 talleres gratuitos. Y ahí esto, a veces las personas me consultan. Y a través de las redes sociales también, Talcahuano Deportes, ya sea en Facebook, en Instagram, pueden encontrar también ahí lo que son las diferentes talleres y poder inscribirse. Todos son gratuitos. Entonces, yo igual veo la otra parte también que es el tema de seguridad y deporte, como lo mencionaba anteriormente. Y también he mandado un oficio porque hay unos programas bien buenos que también he visto de otras comunas, por ejemplo, en este caso de Más al Sur, que utilizan también lo que es el deporte para la prevención. Ya porque esto genera un espacio también donde puedan tener cercanía con otros pares, pero también de profesionales que pueden poner su alerta cuando ven cualquier símbolo o signo también de la que el joven está presentando alguna dificultad familiar. Entonces, yo creo que es bien importante. Y lo otro, que lo que mencionabas tú, lo que era la salud mental. Ya que, bueno, de hecho hemos visto muchas cosas y, bueno, particularmente también de bien de cerca casos de jóvenes que también han tenido lo que es el tema de suicidio. Entonces, vemos que en el deporte uno puede tener la resiliencia, uno puede tener la perseverancia y, como lo mencionaba anteriormente, que son valores que son importantes tener, no solamente en un área de nuestra vida, sino en toda nuestra vida. Y el deporte lo suple muy bien. El tema de sociabilizar con otras personas, de empatizar, del trabajo en equipo y de, sobre todo, no sentirse solo. Entonces, en Talcahuano nosotros igual se está abriendo lo que son estos talleres, también animar a cada una de las organizaciones. Entonces, yo siempre les animo de que a veces hay puertas que pueden golpear para tener algunos recursos. Por ejemplo, lo que son el gobierno regional, lo que es, por ejemplo, la ceremonia de deporte. Hay diferentes lugares donde pueden adquirir estos recursos. De hecho, hay lugares bien vulnerables que a veces llevan a mi oficina y me dicen, no tenemos ni zapatillas para los niños. Claro. Entonces, yo creo que es importante y nosotros ahí cumplimos la labor de orientar, de guiarles. De hecho, muchas veces adultos mayores van a que uno les pueda realizar un correo, ya, para poder hacer sus trámites. Entonces, vemos la importancia. Bueno, sabemos de que tenemos como concejal de tareas, pero a veces humanizar todo lo que nosotros realizamos, yo creo que es bien importante. Y en el área deportiva, yo lo encuentro un factor fundamental. También tenemos varios espacios también que se han abierto ahora el tema de la costanera, que ahora está habilitado, también lo van a habilitar un tiempo más. También va a ser un lugar para que la gente pueda realizar también sus deportes, las corridas. Y lo otro también, el tema deportivo, también se hace mucho trekking. Así que también, bueno, un saludo ahí para las organizaciones que me han invitado a sus actividades y, de hecho, una de las actividades que estuvo eran de 70 años. Entonces, yo lo encontré realmente impresionante cómo ellos siguen manteniendo su ritmo deportivo. Entonces, yo creo que es una de las áreas fundamentales que se debería seguir trabajando en la comuna y especialmente ahora que se están abriendo estos lugares. Claro, porque ayer justamente conversamos con consejeras y consejeros regionales y establecían ese tipo de mecanismo. Que los municipios, las organizaciones sociales se organicen, se agrupen, se reúnan, establezcan programas, proyectos y postulen, postulen, postulen. Porque están, tú mismo lo explicabas, hay programas del gobierno regional, 50 canchas para la región del Bío Bío. Quizás, claro, es un deporte, pero hay muchos otros y quizás, Jaime, es por ahí la hoja de ruta de la política integral de los deportes. No tan solo a temprana edad, sino también en todo el espectro de vida que es tan importante hoy por hoy de que estamos retomando esta nueva normalidad, por así decirlo. Mira, yo tengo un tema con el deporte. Yo creo que el deporte, todos sabemos que hace súper bien. Para mí personalmente fue un canalizador de muchas emociones, de energía y siento que de verdad cumple ese rol en muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes, también de los adultos mayores. Entonces, es un canalizador de energía. Hay deportes individuales donde uno compite o trabaja con uno mismo. Hay deportes colectivos. Yo soy futbolero, pero apasionado. Juego en el barrio, juego en el equipo de San Pedro de la Paz, Atlético Universitario. Y jugaba en Angamo, en Chihuayán. Entonces, yo he vivido lo que es el deporte amateur, pero no es solamente fútbol. Porque uno de repente se queda con el tema de la masividad del fútbol, que es una familia. Que han sucedido estas cosas que en el fondo la idea es que no sucedan. Yo creo que la mayoría de las familias del fútbol amateur no va a la cancha eso. Pero sí es importante tener un abanico de alternativas. No solamente el fútbol, con lo apasionado que yo soy. Y mis hijos también juegan a una academia allá y todo. Un abanico de posibilidades. Y también desde pequeño. Si me permite, yo soy de los que decía, por favor, las lucas que se fueran a la educación inicial. Y arriba también espectacular. Pero apartamos por allá, apartamos por ahí, porque ahí está el tema de los valores. Ahí está el tema de poner la base, el cimiento de los niños. En San Pedro de la Paz, ¿es una ciudad deportiva? Sí. Primero, tenemos dos lagunas preciosas. Tenemos unos especialistas en remo, en canotaje, que incluso los Panamericanos 2023 van a ser acá. Donde van a dejar, y ahí estamos todos apoyando, infraestructura para que se va a quedar acá, para nuestros deportistas, que ojalá que todos los colegios puedan ir, que no ha pagado, me imagino, y tener ese ejemplo de estar con estos deportistas para que ellos también tengan referentes. Tenemos un sendir que también tiene que ver con el tema náutico, que son mil millones de pesos, el tema a través del Ministerio del Deporte, que debería estar en un octavo, un 85% de avance. Tenemos el tema del fútbol amateur, hay talleres, hay 84 clubes en San Pedro de la Paz. Pero, insisto, yo creo que va... es súper buena la masividad. ¿Ya? Generalmente uno tiene pocos recursos y tiene que tratar de... Perfecto. Pero estoy muy convencido que también tenemos que meternos en la neurociencia, que también tenemos que meternos en medir, ¿ya? Por ejemplo, hay programas que agarran a un curso de algún colegio que, no sé, que puede tener problemas en un curso medio problemático, lo toman en un mes, lo sueltan en seis meses, le hacen una medición y después ya no hay problema, porque aprende otras cosas. Pero no hay que tirarle una pelota. Claro. Hay que hacer un trabajo mucho más... Y eso, lamentablemente, no es solamente con el esmero del profesor, que yo sé que hay mucho con una educación súper grande, o del director, sino que también tiene que ver con recursos. Por eso también confío en que... Y ojalá en San Pedro podamos dejarlo lo más ordenado posible, y sé que hay un esmero en eso, que cuando llegue la dirección de educación municipal, ya toda esta educación se vaya a los servicios locales de educación, sea un traspaso con recursos, sea un traspaso lo más ordenado posible y que después de allá pueda surgir. Creo que el tema del deporte es un canalizador de energía, pero al mismo tiempo es fundamental. En todas las edades poder proponerlo e inyectarle recursos. Perfecto, Jaime. Sí, sobre todo en todo tipo de ámbito, la cotidianidad a veces, la rutina, y qué bueno tener las posibilidades, otras aristas, porque todos tenemos distintas capacidades y necesidades. Pero en otro ámbito también, que mucha preocupación, nos quedan pocos minutos, pero no quería dejar esto en el tintero y consultarles cuáles son los programas económicos. Sabemos que hemos vivido una inflación, pero el próximo año se prevé un estancamiento económico, entre comillas. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando en Talcahuano, desde tu concejalía, para los y las vecinas de la comuna porteña? Sí, nosotros tenemos, bueno, hay algo que yo valoro, que siempre lo he dicho, de, si bien es cierto, hay harto comercio establecido y no establecido, pero llevo al valor mucho el emprendimiento, ya, porque son personas que quieren salir adelante. Ya siempre hay que, yo también estoy a favor del orden, también, de que sea todo bajo lo que la ley dicta, pero veo que como municipios se están abriendo algunas puertas en el tema de las ferias, por ejemplo, o lugares que en diferentes sectores de Talcahuano, ya, porque si bien es cierto está colapsado el centro de Talcahuano, también yo soy la idea de abrir otro espacio, ya, porque igual vemos que ahí hay un atochamiento, hay temas también a veces delictuales entre medio, entonces yo creo que es importante, y de hecho lo solicitado en oficio, poder abrir espacio para el emprendimiento, o dar facilidades, por ejemplo, a veces vienen las dueñas de casa, a donde estoy yo, me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero poner un negocio en mi casa, no puedo salir, tengo una discapacidad, tengo problemas de movilidad, entonces igual es importante poder abrirle las puertas, darle las facilidades, porque también la mayoría a veces son adultos mayores, y de trámites no saben mucho, entonces igual es importante darle las facilidades, poder, bueno, en el tema de emprendimiento poder darle las herramientas, incluso comunicacionales, el tema de la digitalización para poder emprender, entonces yo creo que ese es el norte, de hecho hace poquito el desfile, yo creo que eso también ayuda al turismo, y el turismo no debería ser Talcahuano una comuna donde la gente pase a tomar locomoción o vehículo para otras comunas, sino que debería ser un atractivo turístico y poder potenciar también lo que tenemos, también esperamos que el mercado también pueda revivir, ahí también en nuestra comuna, los vecinos quieren el mercado, quieren cambiar también la cara de la comuna, y por qué no, también que todo eso pueda surgir y ser el bienestar de cada uno de ellos. Perfecto, sí, hemos comenzado en otro programa acerca del mercado Talcahuano, sabemos que es una duda para todos los vecinos y vecinas que nos están viendo allá, se está trabajando en eso, pero es claro, es importante abrir espacios al emprendimiento, en un minuto Jaime, también San Pedro de la Paz, un polo gastronómico importante, pero en el verano, temporada estival, la laguna San Pedro de la Paz asoma también como un foco, un nicho para realizar negocios, como se está trabajando de las municipalidades, con las comunidades, con vecinos y vecinas, como en Talcahuano, que quieren emprender, realizar sus negocios. A los dejo invitados, a los que no conocen, a la Caleta Alto Rey, ahí en Bocasur, porque se come muy rico y también vamos a apoyar también a esos emprendedores. Mira, la verdad que nosotros aprovechando siempre la laguna y el parque ahí, hacemos algunas ferias, incluso van a haber ferias gastronómicas, que vamos a llevar todas las cocinerías desde Bocasur hacia, acercarlo un poquito al centro urbano, para que vayan y conozcan y conozcan sus productos y todo. Hay un tema de fomento productivo, que en la municipalidad latina, en San Pedro también, que se trabaja con los emprendedores, también se trabaja con los comerciantes, pero si tú me hablas del tema de economía, acá hay dos focos bien fundamentales. Uno es que la gente dice, en las municipalidades tienen muchos recursos, o el sector público, llamémoslo así, tienen muchos recursos, entonces, gástenselo bien. Primero, que hay una fuga, y segundo, gástenselo bien. ¿Por qué? Porque a mí me está costando mucho. ¿Por qué? Porque las cosas están muy caras. O sea, ya no voy a comprar el mismo kilo de pan, lo que compraba antes, ya no me puedo dar un lujo con mi familia, lo que costaba antes. Entonces, ustedes, que tienen todos los recursos, por favor, gástenselo bien. Y eso significa también dar alternativas para nosotros, que nos está costando de divertirse, de capacitarse, de herramientas. O sea, en el fondo, que podamos mejorar esa calidad de vida, porque si no, ahora también los que están trabajando, viene el tema del reajuste del IPC, están esperando todo, ¿qué va a pasar si el fondo no puede ser todo tan malo? Pero sí, hay un tema económico que no es solamente de comuna, sino, pero cuando hay, no sé, 300 millones que no se sabe dónde está la contabilidad, la corporación de San Pedro de la Paz, créeme que hay indignación por parte, no solamente de los vecinos, sino que también de este consejero. Bueno, esperamos que eso se solucione y, claro, todos y todas invitadas, a la Caleta Alto Rey, a Talcahuano, allá a La Poza, en la Ventoteca, a disfrutar. Si usted quiere revivir este capítulo de Mensaje Directo, vaya de inmediato a TVU.cl. Elena Retamal, concejala de Talcahuano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mensaje Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir en terreno trabajando como lo hicimos desde el principio, así que estamos muy agradecidos también de que hayamos podido hablar de nuestra comuna de Talcahuano. Muchas gracias, Elena. Jaime Weibund, concejal de San Pedro de la Paz, gracias por haber estado aquí en los estudios de TVU. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, como dije desde el primer día, no solamente quiero ser un fiscalizador, sino que también gestionar y aportar para mejorar un poco la calidad de vida de la gente de San Pedro. Me imagino que todos los concejales y concejalas trabajan bajo ese mismo espíritu. Y con estas buenas palabras, ¿cierto?, proyectando un nuevo año, nos despedimos, dejamos hasta acá Mensaje Directo. Ya viene Portavoz con las principales noticias de las regiones de Chile. Que tenga una muy buena noche. Nos vemos. Mensaje Directo.